Yo tengo una cosa y sé, que rica y hermosa, que rica y hermosa es, yo tengo una cosa y dentro de mi corazón, yo tengo una cosa, yo tengo una cosa y sé, que rica y hermosa, que rica y hermosa es, yo tengo una cosa dentro de mi corazón. La Habana, calle La Habana La Habana, calle La Habana Yo vengo del sur de España Y donde el calor siempre me acompaña Donde la puerta la tengo abierta Y para que entre y para que salga De Cuba viene un barquito Con un motivo y se llama sueño Y yo quiero compartirlo Desde mi tierra y con movimiento Por eso baila conmigo Y muéstrame tu talento Que en vez de estar de mentira Nunca duró mucho tiempo Yo tengo una cosa Yo tengo una cosa y sé Que rica y hermosa Que rica y hermosa es Yo tengo una cosa Dentro de mi corazón Yo tengo una cosa Yo tengo una cosa y sé Que rica y hermosa Que rica y hermosa es Yo tengo una cosa Ahí dentro de mi corazón La Habana, calle La Habana Yo vengo por arriba La Habana, calle La Habana Caminando La Habana Calle La Habana Nos fuimos La Habana Calle La Habana Yo tengo una cosa Y yo tengo una cosa Que rica y hermosa es Que rica y hermosa es Que rica y hermosa es